Hoy, aquí por primera vez, en la Jolena Chapadita, y hoy vamos a un teón a mi compadre, y de Invisión por acuerdo a final. Hoy vamos a bailar una cumbia matona, de mi compadre Coel, y sus cumbias matonas hasta la ciudad de Silo, Manajuato. Señor, para mi compadre Coel, y sus cumbias perronas siempre, siempre con el amor. Vamos a bailar gemita de cumbia, ese tema necesito para mi compadre La Dilla, que con el búsquete de vida de cumbia, la cumbia de Perno Vázquez, y si es con Chilipioca, ¡qué mucho mejor! ¡Qué mucho mejor! La Dilla, el alteño texture, y si es con Chilipioca, y si es con Chilipioca, y si el fútbol, y si es con Chilipioca, ¡Bora, bora, 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 bora! ¡Bora, bora, 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 bora! ¡Bora, bora, 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 bora! ¡Bora, bora, 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 bora! ¡Bora, bora, 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 La tercera, Washington Globo, el pebo y el pato estrelleno, ¿dónde está? ¡Rubosan! ¡El hitamón! ¡No la tercera, Washington Globo, el pebo y el pato estrella, con la boda estrella, con la boda estrella, con la cumbia, una cumbia matada para mi mamá de Guayela, salve a la ciudad de Sinaloa, con la fuente de Coiemo, y hoy, hoy es el nuestro abacato de los peores grandes, este temita de cumbia.